El pasado 24 de junio del presente año, las autoridades potosinas informaron la detención de Adrián Alemán Hernández, hijo del líder del cártel de los alemanes, Alfredo Alemán Narváez alias el comandante alemán. Horas después del arresto, fue asesinado un policía municipal en supuesta represalia, según narco mensajes abandonados en el cristal del coche tipo patrulla, en que se encontraba a bordo el oficial acribillado. El homicidio ocurrió en el camino que conduce al aeropuerto en la colonia Rancho Nuevo, mientras el uniformado realizaba labores de custodia al exterior de una casa asegurada por la Fiscalía General de la República. La detención del hijo del comandante alemán ocurrió en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. De acuerdo con las autoridades, el Cártel de los Alemanes mantiene una alianza con el Cártel del Golfo en la entidad potosina, ambas organizaciones sostienen una cruenta disputa contra el Cártel Jalisco Nueva Generación, por el control de la entidad. A través de nuestras redes sociales, nos enviaron el siguiente video en donde denuncian que el hijo del comandante alemán, preso en el Centro Estatal de Reinserción Social Número 1 en San Luis Potosí, disfruta de privilegios al interior del penal, como lo son botellas de vino, drogas y celulares, entre otros. Acusan a las autoridades de recibir dinero de la delincuencia organizada para dejarlo operar con total impunidad al interior del reclusorio. Pueblito de Moctezuma, allá en San Luis Potosí. Nació un hombre valiente y para orgullo de ti, es un amigo sincero, palabra de honor que sí. No voy a decir su nombre, pero es un gallo muy fino, su apelativo alemán, por todos muy conocido, allá en San Luis Potosí.